Fiesta 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 Edicad la Academia Hoy me siento bien, hay que salir hoy también Voy a vacilar y no sé con quién Me siento si dan unos cuantos días y así Dímelo que tal si te embullas mi frente Va a ser un party violento que va a terminar En mi aparte a medesón A lo que digan los otros, pero así vacilamos Nosotros estamos Más de lo que han contado, disculpa si no nos han presentado Dedicar a la Academia het Bach Donde quiera me subo y sueno No viento a que nos conocemos Hoy y mañana quizás ni nos vemos Estaremos despiertas a tu lado Me pregunte, ya te dije la que hay